Y luego la búsqueda de reliquias Entonces Eh... A ver... Quiero ir aquí, quiero ir aquí Que... No sé, supongo que es El tema reliquias Así que bueno, vamos a enseñaros Un poquito Eh... Se mueve con... Eh... Ya te digo que yo de noche Eh... Me encontré con un Pez linterna gigante que No fue muy amistoso Eh... Aquí por ejemplo no es pez En este caso creo que es tela Y es otro tipo de De minijuego Para conseguir esto Que es esquivar Vale, pero no tiene mucho más que No tiene mucho más que Que esquivar Así que me he encontrado uno de estos un poquito complicado Y al final Tú cada vez que haces una acción Va subiendo la hora Por lo que Si te equivocas Pues va pasando el tiempo Y al final se te hace de noche Mi idea era llegar ahí A la X Antes de que se haga de noche Y con esto ya lo estoy Eh... Eh... Lo estoy Eh... Está yéndose Muy tarde Esto Eh... Sí, sí, está en Steam Eh... De hecho estoy jugando en Steam Ahora mismo Y... Y también está Si no recuerdo mal No sé si Esta va a estar en En Switch Y en alguna otra consola Pero en Steam Está seguro Vale Esto se... Una anguila Vale, vamos a intentar A ver Ya estoy en la X Ya estoy en la X Tiene que ser esto No, esto es una anguila Ah, aquí Hay ahí Eso que está ahí Remarcado Se está haciendo Muy tarde Aquí Bueno Tengo que tener cuidado Porque esto es como El Tetris Y... Eh... Eh... Y tengo que tener espacio Para poder dejarlo Si no Voy a tener un problema Uy Entonces Me queda La reliquia Que es lo que pedía La misión principal Llave ornamentada Una llave demasiado grande Y pesada Fabricada con un mental desconocido Los dientes de la llave Son curvos Y se mecen como zarcillos Eh... Ahora empieza Lo chungo Es la noche Y empieza Las alucinaciones De pescador Eh... Que es Que por ejemplo Ya llevo mucho tiempo En alta mar No he dormido Es de noche Y aquí es donde empieza Lo... Inquietante Del juego Porque obviamente Mira Vamos con este tipo de luz Apenas Vemos nada Solo por ejemplo Mirando el... Mirando el faro Que lo tenemos cerca Así que podemos Saber por donde ir Para volver a casa Pero obviamente La gracia del juego Está en Estar de noche Y poder ver cosas Que solo pasan Por la noche También Bien Entonces aquí pues Ahora Eh... Yo entregaría La misión Que sería el mero este Que hemos Pescado Más el calamar Vale Vale Me ha dado una trampa Para cangrejos Eso está bien Y... Vale Ok Ok Se pueden comprar más Y obviamente Se le puede vender El resto de pescados Que tenía por aquí Pues ya está El pescado se pudre Si pasa mucho tiempo Pescado Entonces Eh... Pues hay que volver pronto Tiene... Tiene mucho toque Mucho toque de... De... De jugabilidades Muy reales En cuanto a la pesca Yo no... Yo no soy ningún experto En... En lo que es la pesca Solo... Eh... Pero obviamente Si un pescado está Fuera del agua Mucho tiempo Está muerto Pues... Pues se va a podrir No tiene más Vale Ahora te pide El cangrejo del mar Y el cangrejo violonista Entonces No sé cómo va El tema de... Vale Se coloca en el mar Y ya está Ok Y... Tengo en el almacén Madera y metal Y tela Lo cual podríamos Usar Porque Estaría bien tener más Más cositas pronto Añadir motores Añadir luces Caña Para redes Que entiendo que En las redes Entrarán el... En las trampas de cangrejo Voy a ir a motor Pero me faltan dos de... Mira Estaba yendo a... Bueno, mira Pues estaba yendo a redes Pues Voy a colocar La mejora Cuatro espacios para redes Vale Y a este aún no puedo llegar Qué trampa puesta Vamos A ver Ahora me da... Me... Me dan ganas de... De ver alguna cosita A la isla roca negra Ya he ido Y aquí también he ido Pero claro Todo lo demás Queda muy lejos Queda muy lejos El resto de... De lugares Y aquí por ejemplo Eh... A ver Se puede colocar el marcador Por ejemplo Yo que sé Ah, pero tiene... Se coloca solo Vale Solo en el punto Donde tú estás Ok, ok Vale Vale Pues vamos a explorar Un poquito Con el hombre este Que está en la isla De roca negra Entonces nos acercamos Vale Vamos a la mansión Entras en casa del coleccionista Y bien Tienes algo, ¿verdad? Enséñamelo Le entregas la llave El frío metal resplandece Con un brillo extraño Cuando lo coge ¿Eso es todo? ¿Dónde está la cerradura? El coleccionista Se pone nervioso Parece que las piezas Que estábamos buscando Han viajado más lejos De lo que esperaba Mucho más lejos Sospecho En ese caso Permíteme que te ayude En tus viajes Y el tipo pues Que hechicero Pues nos da La habilidad Del barco De brío Vale Ah, entonces Si salimos Si vamos a las misiones Ya Nos va a dar Que la llave ya se ha encontrado Y se la hemos dado Al coleccionista Vale En el mapa Ya nos marca La isla Acantilados del Vendaval Y la habilidad de brío Lo pone ahí Aparece aquí En el En el selector De habilidades secundarias Tú puedes Hacer Que corra más el barco Que vaya más rápido Pero Si llegas al límite Explotará El motor Haciéndote daño Entonces Hay que usarlo Con cuidado Ya os digo Que parece muy fácil Pero en algunos momentos Donde Puedes estar huyendo O algo de esto Pues Acabas con el motor Roto La cuidadora del faro Emerge desde el bosque oscuro Eres tú ¿A quién esperabas? Tu motor suena como Lo siento Lo confundí con el barco De un viejo amigo Y ya con esto Empezaríamos la travesía De La siguiente isla